Hola, bienvenido. Yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo un haul de materiales que me ha enviado la página BB Craft. Si quieres verlo, quédate conmigo. Empiezo enseñando este paquete que contiene 12 rollos de encaje de algodón, en color beige y blanco. Encajes de algodón de alta calidad, resistentes y duraderos, con un toque muy finito y textura muy agradable. Os voy a enseñar todos los encajes, uno por uno. Como veis, tienen diferentes anchuras y diferentes diseños. Ya sabéis que yo suelo utilizar muchísimo el encaje para decorar todos los trabajos. Siempre le pongo un puntito de encaje, un lacito o algo, así que esto lo voy a utilizar muchísimo. Como veis, todos tienen un diseño diferente. Más anchos, más estrechos y el tono de beige también hay más claritos y más oscuros. Cada paquete tiene 12 rollos y cada rollo mide 5 yardas, que son unos 4 metros y medio aproximadamente. En esta página BB Craft tenéis un montón de materiales para manualidades, cuentas para hacer bisuterías y muchísimo más. Os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción del vídeo. También tiene un programa para ayudar a los youtubers. También te dejaré esa información debajo del vídeo. Y ahora, una vez vistos estos lazos, vamos con el siguiente producto. Esta bolsa contiene 100 cuentas, como veis, de colores variados. Son semi-transparentes y tienen un poquito de purpurina, que la verdad es que le da un tono súper bonito. Las he cogido para hacer borlas, para ponérselas a las borlas de hilo como decoración. No sé si podéis apreciar la purpurina. Y bueno, en esta bolsita vienen 100. Os voy a enseñar la idea que tengo yo para utilizarlas. En las borlas de hilo o tassels, las ponéis de esta forma y quedan súper bonitas. Bueno, también podéis utilizarlas para hacer llaveros, collares, pero yo las he pedido para esto. Bueno, como veis, quedan súper elegantes, preciosas. ¿Veis? Esto así en forma de adornar. Le hago un par de nudos aquí en la parte de arriba y queda precioso. Vamos con este paquete que trae 10 rollos de cinta de cáñamo o yute, también de diferentes diseños. Vienen envueltas también para que no se suelten. Y como veis, son súper bonitas. Diseños diferentes. Son cintas que podemos agregar a cualquier tipo de proyecto para decorar. Ya sabéis que yo utilizo mucho este material, así que me va a venir súper bien. Os las voy a enseñar una por una también para que las veáis. En BB Craft también tenéis, además de material para hacer bisutería y manualidades, también tenéis sellos y die cuts o cortadores para scrapbooking. Además de lotes de este tipo, también tenéis lotes de cuentas, de adornos, de cabuchones, bases para hacer anillos, collares... La verdad es que hay un montón de cosas. Os dejaré el enlace para que le echéis un vistazo. Debajo también en la cajita de información. Y bueno, esta es la última cinta y vamos con el último pack que es una pasada. Esta cajita es un set para hacer pendientes. Trae los enganches en dorado y en plateado. Y también trae los die cuts o cortadores para cortar con las e-figs o con la maquinita de cortar que tengáis. Podemos cortar en goma eva o en ecopiel para hacer pendientes de un montón de modelos. Fijaros, para estas fechas, regalar pendientes hechos por nosotros mismos o para vender también. Todos los modelos que traen de cortadores para hacer nuestros propios pendientes. Próximamente os haré un vídeo con esta cajita para hacer pendientes para regalar estas fechas. Ideas para hacer pendientes hechos por nosotros mismos y regalarlos en estas fechas. En fin, os dejo toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Por supuesto, dejadme comentarios. Y nada más, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!